¿Qué es lo que está pasando en el ejido Tila? Que siguen alimentando estos grupos delictivos para apoderarse de tierras y vendérselas a las transnacionales, a las mineras, a cualquier otro grupo de interés. Desde el ejido Tila en Chiapas el 13 de enero del 2024 denunciamos públicamente los diferentes asesinatos que se han suscitado dentro del ejido. Como se ha venido denunciando públicamente quienes forman parte del llamado CARMA que es un grupo delincuencial formado por José I. Rodrigo Martínez Parcero y su hermana doctora Adelaida Cruz de Santis Martínez Parcero. Ambos trabajadores de la Secretaría de Salud cabe mencionar que Adelaida es plurinominal del Ayuntamiento Municipal. Estas dos personas son las que liderean este grupo criminal. Dentro de ellos existe un grupo que en varias ocasiones se ha denunciado. Arturo Sánchez, Francisco Arturo Sánchez, Clara Esmeralda Gordillo, Juan López, Alberto Pérez, Rosalino Martínez, Marco Antonio Martínez, José Gómez, Eugenio Ramírez, Vicente Jiménez, Cecilia Vázquez, Ocario Gutiérrez, Héctor Vázquez, Amalia Sánchez, Marco Sánchez, David Tineiro, Adauto López, Nara, Bartola Jiménez. Coordinados con el supuesto comisariado legal Eduardo Gutiérrez Martínez y el corrupto Miguel Vázquez y el intelectual Francisco Pérez López. Como se vio que este grupo corrupto cuando marcharon para una supuesta paz, algunos en el anexo sacaron su cartulina pidiendo una supuesta paz cuando es el grupo de aliados que ha estado asesinando dentro del ejido de Etila. Si ven faltas de ortografía por una letra de más, es por una situación que por ahí les ocurrió, que les está pasando en su computadora. Sean por favor comprensivos ante este tipo de comunicados. Ante estos asesinatos que ha pasado en el ejido de Etila, que se han denunciado ante la Fiscalía del Estado y los tres niveles de desgobierno, se ha hecho oído sordo y se ve claro que sigue el mismo narcoestado y narco gobierno donde el gobierno federal diciendo sus mañaneras que en el estado de Chiapas solo es un grupo de autodefensa cuando la realidad son asesinatos a manos de grupos criminales que siguen día a día. El 12 de enero aproximadamente a las 7.15 de la noche fue abatido un miembro, bueno fue asesinado, un miembro del Congreso Nacional Indígena y ex consejo de vigilancia en el periodo 2018 a 2021 de nombre Carmen López Lugo por arma de uso exclusivo del ejército. Nueve milímetros a manos de integrantes de este grupo Karma se ha visto promoviendo a supuestos precandidatos a la gubernatura de Chiapas de apellido Sasil y Eduardo Ramírez Aguilar para que se den cuenta que este tipo de personas quieren gobernar el estado de Chiapas, son líderes de la delincuencia organizada. Asimismo denunciamos al Jardín de Niños del Estado, María Montessori, porque este grupo les ha dado el empleo cuando llega al programa Escuela es Nuestra. Como bien sabemos que los servidores de la nación son aliados al partido Morena que gobierna López Obrador es la misma corrupción que los otros anteriores porque no respetan la autonomía de los pueblos originarios, como saben que el ejido Tila había cancelado todo proyecto y programa del orden federal pero este gobierno se pasa por encima de las leyes constitucionales como lo siguen mencionando a ambas mujeres de Morena y la Alianza que buscan el poder apoyados por la delincuencia organizada tal como esta está pasando en el ejido Tila y otros pueblos que se mantienen resistencia por la defensa en la tierra, el territorio y la vida están siendo asesinados por defender el derecho a la autonomía y libre determinación que a los tres niveles de desgobierno no le conviene por lo que todos los pueblos les informamos, se mantengan al tanto de lo que puede seguir pasando en el ejido como se ha venido suscitando asesinatos y secuestros de personas, nunca más México sin nosotros atentamente el ejido Tila y es que déjenme decirles rápidamente, por ahí una nota salió en telediario o en milenio y por ahí no lo dijeron de forma adecuada, eso fue hace varios meses entonces aquí mejor consultenlo a través ya sea de la jornada también a través de Luis Hernández Navarro como también compas principalmente el Congreso Nacional Indígena sobre esta situación que sigue pasando en el ejido Tila porque por ahí se están metiendo grupos de interés a tratar de desvirtuar todo lo que está pasando en el ejido Tila cuando la realidad es que los que están atacando son gente del mal gobierno que busca apoderarse de esas tierras para venderlas a los mejores postores ahí se los dejo, saludos compas